¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Braulio? ¿Cómo estás ahí? Ahí bien. Como que se vuelve cada día más difícil empezar. Sí, porque... Pero lo más difícil es empezar, dicen por ahí, ¿no? Lo bueno es que ya empezamos. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Pues bien vos, bien. La verdad que bastante bien. Hoy fue un día un poco agitado. Pero hoy es viernes, Braulio. Hoy es viernes, hoy es viernes de podcast. Y bueno, hay que echarle con todo. Hay que darle con todo. Es de pasarla bien. Yo creo que toda la gente ahorita, si nos está escuchando el mero día, es viernes, se está regresando ahorita de su trabajo. A lo mejor están apenas saliendo, ¿no? Y de verdad, esperemos que hayas tenido una buena semana. Que la hayas disfrutado. Que hayas tenido buenos momentos. Y si tuviste dos o más dos momentos, pues esperemos que tu fin de semana traiga muy buenos momentos. Y para muchos, hoy, que es viernes, es el último día para trabajar, para laborar. No podemos decir que para estudiar, porque hay Mara que estudia desde su casa. Entonces, pues va a seguir con el Pélex desde su casa, seguramente. Pero van a dejar de tener esas clases presenciales. Clases en línea. Sí, perdón. Pero algunos están yendo presencial. Yo conozco un par que sí. Bueno, en algunos lugares. Pero el asunto es que muchos desde mañana, a partir de hoy, otros mañana, sábado. Otros trabajan lunes y martes y entran a descanso hasta el miércoles, a mediodía. Pero, pues, lo interesante, muchas, es que se viene un fin de semana largo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y hay que disfrutarlo, hay que descansar. Y también un buen tiempo para reflexionar y para quedarse en casa. Y si salen, pues, usen todo lo necesario. Ahorita estábamos hablando con alguien respecto a un viaje que tenemos en mente. Y cómo muchas veces, de alguna manera, se ha perdido el... No el miedo, sino como que se ha dejado. Sobre todo esto es más una onda de cuidado, creo yo. No de miedo, de cuidado y de respeto mutuo también. Es de lo que se trata. Sí, se han bajado los brazos con respecto al COVID. La gente le vale madre ya ponerse una mascarilla. Y no es que estemos haciendo publicidad a eso. Pero creo que debemos de cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, si van a salir, pónganse mascarilla, usen gel. O sea, todas sus precauciones para cuidarse y disfrutar también de este tiempo. Así que, como se viene Semana Santa, un tiempo de descanso. Pero más allá de eso, es un tiempo para reflexionar. Porque si bien no es cierto, años y años y años de celebrar este descanso que varía en sus fechas. A veces es en marzo, ahora es en abril, a veces a principios, a veces a final. Pero, o sea, sí tiene un sentido. Y hay una celebración detrás de todo esto. Y en estos minutos, pues queremos hablar algunas generalidades. La semana Sheka. La semana Sheka. La semana Sheka. La semana Sheka. De pan y vino. Sí, en totos pan y miel. En pan y miel. Esos panitos con miel, vosotros, son ricos. Yo recuerdo cuando mi abuelo todavía podía hacerlos. Se levantaba muy de madrugada a hacer panitos con miel, man. Y las metía en unas hojas de unos árboles que no recuerdo ni su nombre. Pero, o sea, era un aroma, era todo un rollo bien chilero. Yo no sé si vos tenés recuerdos de tu niñez por respecto a esto. Sí, sí. Muchos recuerdos acerca de que hacer pan en una casa donde eran hornos artesanales. Tres hornos de ladrillo y tenías que, bueno, yo no tenía. Yo acompañaba a mi mamá y llevaban todas las cosas como la harina, los huevos, todo el asunto. Y llegaban a la casa del panadero y a esperar a que lo hicieran. Y luego que el pan se horneara. Y luego te llevabas a casa unos tres, cuatro canastos de pan. Y era un gran rollo porque tenías pan para todas las semanas. Y era un pan demasiado rico. Muy, muy diferente al que se consume a diario. Y esos recuerdos de tiempos de compartir también que, pues, de alguna manera se siente esa nostalgia, ¿no? De que las cosas han cambiado. Se ha perdido parte de esas situaciones que, de alguna manera, son parte de la identidad cultural de ciertos lugares. Entonces, bueno, si hablamos de cultura, creo que la Semana Santa no es netamente de nuestra cultura, siendo sinceros. Creo que hemos adoptado la Semana Santa como parte de la cultura de los judíos y todo ese rollo, ¿no? O sea, para ser sinceros, creo que no es parte de nuestra cultura. Pero no está mal celebrarlo. Hemos adoptado esta cultura y creo que pasó de ser una cultura judía completamente a una cultura universal. A algún nivel, en cualquier parte, no solo de aquí, de Latinoamérica, sino en cualquier parte, también se celebra. O sea, a lo que me refería, que se ha ido perdiendo parte de esta cultura o de esta tradición, es que en cada, como en cada departamento, quizás, hablando de Guatemala o en cada lugar, hay ciertas tradiciones del lugar que permean esta cultura. Correcto. Si hablamos de Chiqui, si hablamos de Toto, si hablamos de Xela, aquí mismo de la ciudad, o sea, hay diferentes matices que permean esta cultura, que de alguna manera ha estado presente. Si habláramos de la Navidad, por ejemplo, también una cultura que se origina en un lugar específico, pero que llega a ser como muy universal. Y es interesante ver cómo es que, de un pueblo pequeño, porque pensamos en el pueblo de los judíos, no era un pueblo pequeño, incluso muchos piensan que es una nación muy joven, ¿no? Muy joven. Y cómo es que esto ha influido a nivel mundial. Como tú lo acabas de decir, es una celebración universal. Pero sí, creo que tenemos y le ponemos nuestro sazón a la fiesta, que es sumamente interesante. Yo estos días, yo no sé, pero estaba pensando mucho en por qué se cambia la fecha de Semana Santa, ¿no? Porque no celebramos Semana Santa como Navidad, por ejemplo, que siempre es el 25 y que Año Nuevo es el 1. Entonces, pues yo estaba como medio viendo ese rollo, vamos, porque me pareció interesante y es una duda que yo nunca me había puesto a pensar. Una persona me preguntó, pues sí, ¿por qué Semana Santa cambia de fecha? ¿Vos tenés idea del por qué, Braulio? Creo que el calendario que nosotros manejamos es un calendario gregoriano. Ajá, correcto. Ajá, correcto. Imagínate que año tras año dijeras, bueno, el otro año, a finales de marzo, que es Semana Santa, me voy a hacer esto, me voy a dar una buena escapada, voy de fiesta con los cuates al puerto. Y de repente, al otro año no te caes, a finales de marzo hiciste planes, sino a inicios de abril o a principios de marzo, porque a veces suele pasar. Y es un asunto bien interesante. Creo que en algunos lugares la Semana Santa empieza como a tomar forma desde la cuaresma, ¿no? Febrero. Exacto. En algunos lugares se celebra el carnaval, ¿y qué es el carnaval? Pues no como en otros lugares, como en Brasil o en otros. Creo que en Brasil es, ¿no? Rioja y Negro. Correcto. Pero acá es, pero acá, o en la escuelita, o en el colegio, pues, carones, babos, carones, con harina, huevos. Y el día siguiente a eso, pues ya empieza el miércoles de ceniza, entonces ahí empieza como a un reloj, ¿no? Una cuenta regresiva y todo esto. Pero es bien interesante, y si ustedes saben algo que tiene que ver con todo esto, que se practican a cuaresma, yo algunas, alguna noción tengo de lo que se practica. Pero muchas, si ustedes tienen alguna noción, han participado o saben bien este rollo, pues no duden en escribir algún comentario para que el asunto también se ponga interesante. Ahora, alguien, alguna vez, porque algo que marca mucho nuestras tradiciones son las procesiones, ¿no? Correcto. Entonces, ¿alguna vez participaste de una procesión? Creo que cucuruchos le llaman. Sí, 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 correcto, los cucuruchos, sí. Hay gente que... Por eso tengo mi fondo morado en este momento. Pero algo que hay que reconocer de los cucuruchos y de la gente que participa es una devoción, es recordar. Creo que está bien al punto de un recordatorio, pero no está bien que esto tome el lugar en sí de la esencia de lo que estamos recordando. Sí, correcto. Precisamente de eso te quería hablar y creo que caímos en un punto. Mucha para que los que no saben, nosotros no nos pusimos de acuerdo en nada acerca de este tema, solo se dan las cosas. Y ya te voy a que estaba pensando en que, por ejemplo, tenemos muchas cosas, o sea, independientemente de las creencias religiosas cristianas que se tengan, porque normalmente son las... Es el cristianismo en general que lo celebra, el catolicismo, el protestantismo, las iglesias luteranas, ortodoxas, etcétera, ¿no? Creo, no estoy seguro, si no, corríganme. Entonces, hay mucha como tradición, ¿no? Y como que cada iglesia tiene como cierta tradición, ¿no? Por ejemplo, yo en broma digo, las iglesias, las protestantes, muchas celebran el jueves de... Bueno, el jueves, yo digo que matan a Jesús, lo entierran, lo crucifican y el domingo lo resucitan en algunas, ¿no? En otras es el viernes. Y yo lo digo en broma, pero creo que existen como ciertas tradiciones que se hacen, que se hacen desde hace mucho tiempo, que no son malas. Yo creo que las tradiciones no son malas. El problema es no saber por qué se celebran. Creo que esa es una de las razones por las cuales muchas veces existe a veces conflicto, porque cuando te preguntan por qué estás haciendo lo que estás haciendo durante esa semana, ¿cuál es tu respuesta? Si no tienes una respuesta como concreta al respecto de eso, es ahí donde surge el problema. Yo pienso que no está mal tener esas tradiciones que tenemos, pero lo malo es no saber por qué o para qué se está haciendo eso. Eso es parte de no saber. Muchas veces lo haces porque los demás lo hacen. Ahora, el otro punto que yo veo y tiene que ver mucho con esta celebración es que hay diferentes grupos que se representan acá en Guatemala. El protestantismo, los evangélicos. Nosotros venimos de una iglesia evangélica y por eso, pues de alguna manera, tenemos como cierta noción de lo que se hace. Entonces, en algún momento, tenemos también personas muy queridas que son parte del catolicismo. Los hermanos católicos. Y personas que apreciamos mucho. Entonces, el punto, creo yo, y lo vamos a poner aquí como un asunto bien, bien, neutro, o sea, y yo personalmente creo esto. El punto es que muchas veces cometemos dos errores claves. Uno, que no conocemos el por qué se hace lo que dijo Adil. Actuamos en cierta ignorancia. Y lo otro es que pretendemos que la manera en que nosotros lo celebramos es la manera correcta. Eso es cierto, mano. Y decimos, esta es, y esta. Y esta es la ley. Ajá, exacto. Y va de los dos puntos, o sea, va de las dos representaciones de las cuales hemos hablado. Y yo creo algo muy, muy como que podría suceder es un diálogo en humildad. Y decir, bueno, nosotros lo celebramos de esta manera. Pero, ante todo, y es lo que queremos invitarles, ante todo, ir como al asunto mero de esta celebración. Y son los evangelios. Ahí está el asunto. Exacto. La iglesia evangélica tiene una biblia. Y la iglesia católica también tiene la misma biblia. Con algunos libros más, otros menos. Pero es la misma biblia. Y lo que relata este evento está en los cuatro evangelios, de los cuales las dos Biblias las tienen. Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No lo dije cronológicamente, pero... Pero es de los cuatro. Los cuatro sinópticos. Y claro, o sea, no podemos hacer una lectura del Nuevo Testamento sin leer el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento va a ser relato a esta situación de la pasión, muerte y resurrección. Tiene que ver con mucho... Es todo un rollo. Yo creo que... Podrías armar un curso de eso, ¿no? Bueno, yo creo que una carrera completa acerca de esto. Pero el punto, el punto creo yo, y estamos aquí hablando, y espero yo que esto no crea, no vaya a crear ningún disgusto de ningún lado. Simplemente estamos conversando de lo que nosotros creemos. Creo que debemos acercarnos en humildad y aprender. 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 No decir, bueno, esta es la manera correcta y así es como se debe hacer. Ya que ahora lo están haciendo mal, ni ya que ahora decir, esto es como nosotros lo celebramos y ya que ahora lo están haciendo mal. Creo que de alguna manera las dos aportan a nuestro conocimiento. Por supuesto, algún pasaje de la Biblia dice que debemos de pensar y debemos de meditar lo que escuchamos, incluso en nuestro propio círculo, y traerlo a la verdad. Yo creo que uno de nuestros problemas más grandes, Pablo, es que otra vez solo escuchamos y seguimos a aquellos que hablan y piensan igual que nosotros. Y no escuchamos a aquellos que no piensan diferente a nosotros, que no hablan diferente a nosotros. Y por eso es que no hay un diálogo. Exacto. Y entonces es ahí por, y por qué la Mara se ofende muchas veces cuando se tratan de estos temas, ¿no? Porque mucha gente cuando se le cuestiona el por qué y el para qué lo hacen, y a veces lo primero que hacen es, es que me estás ofendiendo, es que no sé qué, es que no sé. Y a veces uno no está buscando ofender, sino está buscando entender. Y cuando uno no sabe el por qué, es cuando muchas veces se siente atacado. Volvemos a lo mismo. Hay que entender, creo yo, para poder dialogar. No puede existir un diálogo si no conocemos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nuestras motivaciones detrás de eso. Creo que las tradiciones son buenas cuando sabemos el por qué y volvemos a lo que vos decís. Yo, por ejemplo, considero que, y ya nos metemos a un rollo más, a mí me agrada ver mucho la iconoclasia, ¿no? De, en Semana Santa, no sé si a vos te llama mucho la atención ver eso. No sé si es iconoclasia, no sé si está igual, me, corregime ahí. ¿De qué trata? ¿De qué trata la cosa esa? ¿Con qué se come? ¿Es parte de lo que se le pone al pan? No, no, no tiene que ver con eso. La iconoclasia que casi no se maneja en, como te dijera yo, en las iglesias protestantes y es prácticamente venir y como hacer íconos acerca de lo que tenemos nosotros en la fe, como a lo que son pinturas, ¿verdad vos? Que tiene que ver con imágenes, que tiene que ver con arte, que tiene que ver con todo eso, vamos. Yo creo que en Semana Santa vos cuando salís, por ejemplo, el viernes vos encontrás mucho arte. Por ejemplo, en Chiquicastenango, que es donde yo vivía, porque ya no estoy ahí, voy solo unas cuantas veces y cuando puedo voy a ver. O sea, pues antes de esto se hacían muchas alfombras, vamos, y vos mirás plasmado el arte ahí, mirás plasmado el arte ahí, la gente empieza a trabajar en las figuras, en las andas y en todo eso. Eso es arte, mano, porque vienen y crean figuras y a mí, en lo personal, me encanta ver cómo estos cuates llevan este arte, ¿no? Bueno, en lo personal, vamos. Sí, creo que al final, o sea, lo que nosotros pretendemos en este asunto es que independientemente de cómo celebres estas fechas y de cómo pasas el tiempo, es que en medio de todo eso y en medio de lo chilero y ahora lo que decían, ¿no? Esas culturas que de a poco se han ido perdiendo. O sea, que al final son solo un medio. No, no es un medio. Que al final es un asunto que te lleva a pensar en el hecho real. Aunque no está tan mal, son un medio de expresión. Por eso, o sea, sí son un asunto de expresión que te llevan a pensar en el mero hecho real. Por ejemplo, si vas en una carretera y hay señalización y te dice tal lugar a 80 kilómetros, bienvenido, más adelante. O sea, eso te está dando indicaciones al punto al cual quieres llegar. Y creo que muchas veces a las cosas que nosotros podamos representar deben de tener ese objetivo, o sea, de enfocarte en el hecho real de qué es lo que se está celebrando. Y ahí es donde nosotros queremos enfocarnos desde un punto meramente histórico, también bíblico, creo yo, y a cultural. Y se trata, mucha, simple y sencillamente esta celebración de Jesús, de Cristo, del Mesías revelado, el Mesías que había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y algo que me llama mucho la atención es que si lees Salmos, si lees Isaías 53, si lees Oseas, si lees muchos libros del Antiguo Testamento, todos determinan la forma en que iban a nacer, la forma en que iban a padecer, la forma en que iban a morir y, por supuesto, la forma en que iban a resucitar. Entonces, eso no es coincidencia, desde mi punto de vista, claro, si tienes un punto diferente, puedes argumentar. Y nos gustaría en algún podcast hacerlo un poquito más académico y darte algunos puntos que argumentan a favor de lo que te estoy diciendo. Bueno, este no es el caso. El punto, el punto es, el punto es hablar del hecho, que es de Jesús mismo. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que este evento de su muerte, bueno, su primero, de su nación. Ajá, pero su vida desde el primer día es un parteaguas para la historia. Correcto. Que se maneja antes y después de Cristo. Ahora, este en sí es el fundamento de todos los que tienen la esperanza y voy a generalizar, no me voy a dirigir a grupos. En específico, sino es aquel que se identifica como seguidor de Jesús. Entonces, esta es su esperanza. Exacto. De Cristo en la resurrección y es una antesala a esa paz, es una antesala a lo que esperamos. Y es una antesala, creo yo, más allá de todo lo que puede pasar, es una antesala al amor mismo de Dios hacia el ser humano. Y entonces, ahí, el Dios Jehová, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, muestra su amor y lo hace de una manera universal. O sea, Jesús viene y no muere solo por el pueblo judío, sino universalmente por todos nosotros. Y eso me llama mucho la atención. Y en algún momento he dicho esta frase, yo me considero un seguidor de Jesús. Y me dice, pero, pero, hermano, ¿y qué tal si Jesús no es quien dijo ser? Muchos me han preguntado, dijo, ¿y si Jesús no es? Correcto. Y yo digo siempre, y esta frase siempre la he dicho, prefiero creer en alguien que no existió que dejar de creer en alguien que existió. Porque cuando me dé de cara, si es cierto lo que Jesús dijo, que iba a pasar, y dejé de creer en algo que existió, no va a haber tiempo para decir, bueno, ahora lo quiero conocer, ya va a ser imposible. Pero sí me puedo, como arrepentirse, bueno, perdí toda mi vida imaginándome de alguien que no existió, pero yo quise conocer. Entonces, es mejor de este lado la historia. Bueno, pero esa es nuestra perspectiva. Pero en sí, este rollo de la Semana Santa, muchachos, es un tiempo para reflexionar, para pasar en casa, y decir, bueno, de verdad, ¿qué significa esta historia para nosotros, esta celebración? Exacto, es recordar a Jesús prácticamente, que Él sea el centro de la celebración, de lo que hagas, de lo que pienses, y bueno, que no sea solo también en estas fechas. Yo creo que también estas fechas son un tiempo para un break, para un descanso, que no está mal, pero yo siempre he creído y visto, o sea, para ser una persona súper, bueno, siempre tenemos ese dualismo antropológico de la vida espiritual y la vida no sé qué. Bueno, yo creo que como personas íntegras necesitamos este descansito, pero en medio de ese descanso, tratar de reflexionar sobre ese hombre que vino y dio su vida, dio su vida, vivió por vos, murió por vos, resucitó por vos, por mí, por la porquería que somos. Yo siempre lo digo así porque yo no soy, ni merecía que este hombre inocente muriera por mí, que este hombre que 100% de Dios también muriera por mí. Claro, y algo que vos decías, y perdón por, luego se me va el pensamiento, algo que vos decías, es un tiempo para descansar, sí, mucha, y la misma Biblia te recuerda que puedes hacer cualquier cosa y que todo lo que hagas, hacerlo para honrarse. Exacto. Si vas a comer, si vas a ir a la playa, si vas a disfrutar con los patios, con la familia, hacerlo pensando en que Dios te ha dado toda esa libertad para que lo hagas de una manera correcta. Y creo que una manera correcta de hacerlo es que no te arrepintas de tomar malas decisiones y que después esto traiga consecuencias, porque igual hay libertad, hay libertad en decidir. Exacto. Otro pasaje en la Biblia dice que todo, todo nos es lícito, todo. Pero no todo nos conviene. Y de verdad, puedes tomar cualquier ejemplo con este veo, porque, o sea, puedes comer cualquier cosa, puedes meterte a la boca, cualquier cosa, pero al final no todo te va a caer bien. Si comes mucho picante, si tomas mucho café, si estás todo el día con un litro de Coca-Cola, o sea, al final esto va a pasar factura. Y nadie te va a decir que no, pero al final te va a pasar factura y pasa nada. Entonces, reflexionemos en este asunto. Yo digo, siempre hay libertad para reflexionar. Nosotros damos un punto de vista de lo que nosotros creemos, pero el diálogo es este. Ustedes pueden opinar, ustedes pueden creer o pueden tener una opinión diferente a lo que nosotros decimos. Y si ustedes quieren, lo pueden hacer llegar, si no, pues no hay ningún problema. Simplemente es nuestra forma de pensar y es lo que queremos de alguna manera hablar. Y pues sí se dio el tema. ¿Qué? Algo que me llamó la atención de Adin es que dice que él no tenía como por qué morir por nosotros. ¿Cuál fue el término que usaste por este pecador? Soy una porquería, dije. Ah, por esta porquería. Y la verdad que sí, mucha. La verdad que sí. La Biblia dice que se refiere a todos, que todos pecaron y que la paga del pecado de muerte. Y Cristo es el único que pudo pagar un precio que hoy nosotros podamos disfrutar. Y desde nuestra concepción, por supuesto. Desde nuestra concepción. Exacto. Algo, Adin, algo fíjate que yo quiero como, leyendo algunos sectores que no voy a decir, es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, más allá de amor, representa debilidad, de un Dios que no pudo hacer nada más que entregarte a sí mismo. Y no voy a decir de qué referencia. Ya sé de dónde lo sacas. Pero el punto, el punto, y leí a otro autor que decía que al final Dios sí podía hacer algo. Exacto. No es que ya lo podía liberar. Pero el punto es que Dios no quería que la gente lo siguiera por una autoridad sometida a sí mismo. Y impuesta, exacto. Y impuesta. O sí, sino simplemente que fuera por amor. Exacto. Y yo siempre he dicho eso, vamos. Que esto te lleva a una obediencia. Exacto. Yo siempre he dicho, el que quiera seguirle, órale, buena onda. Y el que no, pues también, o sea, está bien. O sea, no te voy a hacer clavo porque no quieras seguirle. A veces a mí me preguntan, ¿no es un boss? ¿Y por qué es un tema? Porque puede y se me da la gana. Y así como, ya después, pues si me dicen, no, es que también tienes que tener argumentos. Sí tengo argumentos, pero creo que una de las razones es porque también tienes esa situación ahí, ¿no? Y creo que eso que tocaste es muy importante. Lo otro es que Jesús, podríamos decir, Jesús podía negarse a morir en esa cruz. Podía hacer algo más Dios. Sí, podía hacerlo. Pero se le dio la gana hacerlo así. ¿Y quiénes somos nosotros? Él es Dios. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Es el mundo es de él. ¿Cómo? Porque con Pilato le dice, si yo quisiera, y le pediría a mi padre que mande una legión de ángeles, ahorita mismo, me podría animbrar, pero no. Otro de los puntos por el cual digo que Jesús mismo no quería que lo siguieran por lo que él hacía, sino simplemente en obediencia, es porque vos mirás en el relato de los evangelios que a la mayoría de los que él sanaba siempre les decía, vayan y no cuenten a nadie. O sea, no es como, vayan y hagan propaganda para que todo el montón me sigan. O sea, y después él dice, cuando miraba a todo el montón de gente, y no sé por qué estamos hablando de esto, pero creo que en algún punto vamos a regresar. Cuando miraba a todo el montón de gente, dice, ustedes me siguen porque les doy de comida. Porque les doy de comer. Y ese es un problema bien serio. El punto, muchachos. Volvamos a Jesús. El punto es Jesús en este momento. El punto es Jesús. Y mano, una rolita que se me acaba de ocurrir, el centro de todos es Jesús, dice la rola. No solo la canté, sino vivirlo mano. No solo en una semana, sino en tu vida cotidiana. Tratar la manera de ser más consciente de Dios, de Jesús. Creo que nuestro alejamiento de Dios es un alejamiento, no un alejamiento como físico, o un alejamiento en decir, Dios se va, ¿no? Es más bien un alejamiento de estar conscientes de que Él está ahí, en cada momento, en cada instante. Creo que en ese sentido sí nos hemos alejado. Pero tratemos de ser más conscientes de eso. Bueno, reflexionemos mucho y que las historias que escuchamos o en mi pueblo antes celebraban la pasión de Cristo y salía un montón de gente, bueno, medio loca, queriendo apedrear y golpear a un Jesús que se vestía y le daban a veces de latir. Pero ese error de decir, ¿será que eso sufrió? Y creo que es mucho más, es mucho más. En alguna parte del país se practican linchamientos donde la gente enaldecida quiere quemar vivo a alguien y lo golpea hasta donde ya no. Y me llama la atención eso, hay historias. Y imagínate esa parte de Jesús, o sea, golpeándolo y rompiéndole sus vestiduras, demostrándole su vergüenza por algo que Él no había hecho. Y que le preguntaran cuál fue el delito y que dijera que es por amor. O sea, que es por mí, creo que eso te desgarraría un montón y diría, de algún modo tiene sentido este rollo. Y solo pensemos, solo pensemos. Bueno, ahí te dejamos esa forma de pensamiento nuestra, vamos. Si vos no crees en Jesús, porque sabemos que tenemos amigos que escuchan esto y no comparten la misma creencia, está bien, no hay problema, como te dijimos. Pero creo que consideralo, consideralo, pensalo, meditalo, estudia a Jesús en el sentido de convertirte en una persona académica en ese sentido de buscar el sentido de ese Jesús. Te invito a que lo hagas. Sí, y no sigas a Jesús simplemente porque la gente lo sigue, va a dar de vos cuenta. Otra vez, entender el por qué y el para qué lo vas a seguir. Para que después no te ofenda el que otra persona te diga, es que vos solo te dejas llevar por la gente. Y creo que a muchos nos han dicho eso y uno dice no, o sea, creo que uno es, y ahí es donde realmente sirven las convicciones. Pero bueno, un tiempo de saludos, Braulio, no sé, ¿quieres saludar a alguien para ya ir terminando el podcast? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, de verdad, buena onda. Gracias por estar siempre pendiente. Pero es que vos siempre decís algo que no puedo dejar inconcluso. Dale, dale, dale. Es tu podcast, hijo. Cuando decís que debemos de buscar a Jesús y debemos de saber si de verdad es real para nosotros, puede ser real para la gente o puede ser un misticismo, pero el punto es qué tan real o no es para nosotros. Y me llama la atención porque uno de sus discípulos, de sus seguidores, en el relato bíblico, estuvo con él, sabía las profecías y todo. Y en el momento de que él aparece, aparece ya vivo después de la resurrección, este se le acerca y con preguntas muy justas. O sea, tiene una duda y le pregunta, ¿eres tú, Jesús? ¿Acaso eres tú? O sea, de verdad estás vivo y Jesús le dice, ven, pon tus manos, mete tus manos acá. Y lo hace y el tipo cae porque Jesús responde a sus preguntas. Entonces yo digo, si quieres saber si Jesús es real, yo no te lo puedo decir, Adín no te lo puedo decir. Nadie te puede decir si Jesús es real. Puede ser real para algunos. Pero creo que si es real y de verdad le querés conocer, él te va a dar las respuestas que necesitas. Y si no lo es, pues ya es el clavo tuyo y de él, no sé. Pero yo creo en ese Jesús de la historia. Bueno, ya, pues yo sí voy a saldar un par de cuates. Al guayito. Guayito, al Eduardo del Q-Jack. Gracias por recomendarnos la rolita porque fue gracias a aquel que pusimos la rolita ahora de entrada y de salida del podcast. ¿Qué canción es esa? La de Contra, es una canción de Contra, es un rapero guatemalteo. Bueno, ahora ya no es Contra, se cambió el nombre. Pero para ese entonces era Contra. Y a la Chochi. Guayísimo. Saludos a la Chochi que el fin de semana estuvo conectada ahí. Tuvimos un evento con el gordo ahí. Y estuvo buenísimo. Estuvimos hablando larga. Si nos quieren invitar, con gusto. Nosotros vamos o nos conectamos, como sea. Ya saben, ahí estamos para servirnos. Y gracias por escucharnos. No sé si vos querés enviar un saludo a alguien más. Nada más, fíjate que... ¿Te acuerdas que la semana pasada saludamos a Melisa? Ajá. Y fue que está pendiente. Y mandó un mensaje en el momento preciso donde escucha el saludo. Y dice que gracias por el saludo. Y la volvemos a saludar. Y, por cierto, yo la invité para que estuviera hoy en el podcast. Porque, pues, cualquiera podría estar en el podcast. Si alguien quiere estar y grabar con nosotros, pues, es también un mate de risa. Y, aparte, es bien chilero. Pero, pues, creo que tenía problemas con su conexión a internet. Ajá, ajá, ajá. Pero creo que la próxima lo va a hacer. Y va a ser chilerísimo. Genial. Genial. Sería genial tenerla. A ver de qué hablamos ahí. Pero de algo vamos a hablar. Entonces, saludos para ella. A Richard. Está ahí practicando skate. Nos va a mandar unos videos bien fumados para que también ustedes puedan ver. Así que saludos a Richard y a toda la Mara, muchachos. Que se ha estado conectando. Que de alguna manera nos ha estado viendo. Saludando. Pues, un fuerte abrazo. Y esperamos que este rollo de la pandemia pronto termine. Y podamos sentarnos a tomar café o algo. Pero, mientras este rollo de la pandemia está. Y es algo real, muchachos. De verdad, es algo real. Cuidémonos. Cuidémonos a los nuestros. Y, hasta allí, pues, un fuerte abrazo a todos. ¡Horale, pues, muchachos! Que estén bien. Te caen un cuello. Fin de semana. Una buena semana. Hasta el canal. Un fuerte abrazo. Estamos de vuelta aquí en donde empezamos a mostrar cierto interés por perder la noción del tiempo. Mientras navegamos en un mar en donde la verdad nos hizo falta un poco de experiencia. Pero, esta vez venimos con más fuerza. Más que agradecido con toda la audiencia. Con paciencia, buscando inspiración y viceversa. Hice versos para que... Hice versos para que...